Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas, Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 108 Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrados de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos, eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío. Antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquiseded. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre Celestial, en esta oración de la mañana Quiero darte gracias, porque eres un Dios bueno y bondadoso Que colma mi vida con hermosas bendiciones y regalos Gracias, amado Señor, porque en cada día puedo sentir tu maravillosa presencia en mi vida y en la vida de mis hijos Gracias, amado Señor, por las metas que mis hijos han podido cumplir Gracias, bendito Señor, por las alegrías que mis hijos han podido vivir Y también, Señor, gracias por las tristezas que mis hijos han tenido que experimentar Yo sé, Señor, que las tristezas también les ayudan a ser fuertes y a crecer en la fe Amado Señor, te suplico, por favor, permanece siempre en la vida de mis hijos Y llena sus horas con tu luz Pues si tú estás con ellos, nada habrá de faltarles Y nada habrán de temer Amado Señor, hoy, al igual que al inicio de cada día Me acerco hasta ti en oración Para darte gracias por la dicha de un nuevo despertar Gracias, bendito Señor, por este amanecer Por permitirme abrir mis ojos a tu hermosa creación Y porque eres tú, quien en cada jornada me abraza con su amor Y orienta mis pasos por senderos de esperanza Amado Señor, bendice a mis hijos con dicha y prosperidad Señor, pongo este nuevo día y el destino de mis hijos en tus manos de amor Señor, yo te amo Confío en tus planes Y por eso te pido Que se haga siempre Tu santísima voluntad Antes que la mía Santísima Virgen María En esta mañana Quiero consagrar A tu corazón inmaculado A cada uno de mis hijos Cúbrelos Con tu santo manto protector Y que durante este día Sean bendecidos Con tu maternal bendición Madre Santísima Te suplico Acércalos A tu hijo amado Para que ellos Amen A nuestro Señor Tu hijo Misericordioso Misericordioso Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que Dios te bendiga Amado hermano Gracias por seguir Esta comunidad De oración virtual En este canal de Youtube Misionera Predicadora Al cual Te invito a que te suscribas Y actives La campanita de notificaciones En estos momentos Estamos realizando En las horas de la mañana Y la noche Una poderosa cadena de oración Por 30 días seguidos Rompiendo Toda cadena de brujería Maleficio Y ataduras intergeneracionales Acompáñanos A realizar Esta poderosa Cadena de oración Que Dios te bendiga Y recuerda Dios te ama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!